La semana pasada me decía, don Carlos, que si me gustaría participar, y claro que me encantaría participar, entonces me dijo, bueno, pues que venga por el libro acá para que lo vean. Como yo vivo en Guadalcanizcali, pues vengo por el libro, y entonces pues como el trayecto es como de 18, 20 minutos de Buenavista, Guadalcanizcali, abre cualquier parte de mi vida, Jesús de mi vida, cuando de pronto, guá, 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 yo iba en el tren ligero, atacada en llanto, porque leí el primer cuento que le dijo, lo primero que se me ocurrió, y entonces yo quiero compartirlo con ustedes. No lo voy a leer yo, lo va a leer el autor, porque nadie puede leer mejor el escritor. ¿Por qué? Porque lo sintió, porque lo vivió, porque lo lloró. Entonces, quiero comentarles, la almohadita. ¿Quién en su etapa infantil no ha tenido una almohadita? Esta almohadita nos ha servido de ancla afectiva, y la reconocemos por su textura, su comodidad, su olor, su cercanía, sencillamente porque compartió nuestros sueños y nuestras fantasías. El autor nos dice, no era una almohada cualquiera, esta era una pieza autobiográfica, única y especial, como todas las almohadas de los niños, la almohadita. Lo primero que se encuentra el lector, es un chupón, y a su hermano, ya se dan cuenta de que el libro, perdón, de que el cuento es infantil. Perdón, me dice mi mamá, cuando leyó igual que usted, ¿por qué escribir tan tristes cosas? Y yo le dije, no son tristes. Ustedes juzgarán. La almohadita. Hay historias de amor que no se cuentan a tiempo, no por ser prohibidas, ni por ser exageradas, sino porque un niño no sabe cómo expresarlas con las palabras correctas. Esto le pasó a un niño, al niño aquel, quien tenía una de estas, una historia hecha de almohadón y plumas, adornada de encaje de lana. Una misma escena que repetía cada noche, desde que tenía memoria. De hecho, la tela que envolvía su almohada capturó el aroma del orín, de la leche derramada por el chupón, del perfume de bebé, de los tancos, y todo aquello que impregnó un olor sobre el colchoncito de su cama con el pasar de los años. No era una almohada cualquiera. Esta era una pieza autobiográfica, única y especial, como todas las almohaditas para cada niño. Antes de dormir, luego del beso materno calientito y una oración rápida, se metía bajo las cobijas para protegerse del mundo, cayendo en una aureola de suaves olas noctángulas. El roce de las rodillas con mi pijama y de esta con la sábana le llevaban a lo profundo de la inconsciencia. Entre las pecas y el último suspiro, en su cara se advertía una sonrisa placentera, empezaba un viaje onírico y así comenzaba. Meterse en esa cama, según él, era como viajar en una nube muy cómoda, a visitar en sueños un sinfín de lugares, donde hablaba con animales azules y con flores verdes, y saludaba a las nubes rojas y al sol incandescente. Eso sí, la única condición era ponerse una almohada sobre la cabeza, de manera que le bloqueara una de las orejas y le permitiera respirar plenamente. Esa almohadita, ya sucia de lavas y de polvo, le pesaba toneladas encima, lo desconectaba de la realidad y le proyectaba de inmediato visiones que tanto esperaba, como si recogiera cada día una fantasía para proyectarla en la noche, en sueños fugazos. Era un universo nocturno que cabía dentro de una arcula blanca, hecha de algodón y con figuritas de animalitos dibujados en la tela. Bordada a mano por la abuela con su nombre en letras cursivas, siempre repetía que de su casa nada era suyo, a excepción de esa almohada que apretaba con fuerza, que olía impacientemente como para exprimir el dolor de los sueños de cada noche. Su única posesión era, sin duda, la más estúpida y corriente pieza de cama ante los ojos de todos, de todos los ajenos. Pero para ese niño, no obstante, era un boleto diario a su propio mundo, a un refugio de colores vivaces, donde corría sin miedo, de destellos refugientes y de luces potentes que perseguía alegremente. Porque los niños ciegos también asumen. Explicar lo imposible es imposible. El autor juega a través de las letras con una gama infinita de colores que nos hacen percibir y disfrutar la grandeza de el atardecer perfecto. El autor juega a través de las letras con una gama infinita de colores que nos hacen percibir y disfrutar la grandeza de los ojos de cada uno. Gracias. Gracias. Gracias.